Con todo el sabor, Parque Libertad Rico, sabor, vámonos, vámonos, eso, así baila mi tío, vámonos tío, sabor, y mi tía baila más bonito, que lindo, sabor tía, saludos, para todos los que nos ven en las redes sociales y YouTube, eso, saludos para el Sergio Salmadoreño, Sergio Salmadoreño, saludos, suscríbete, rico, sabor, ese mi tío, como lo mueve, rico, sabor, mire, déjole tío, ese mi tío, con todo, eso, muémoslo sabroso, la mejor terapia, Parque Libertad, para el estrés, véngase, Uy, rico, ese es el sabor, saludos, vámonos, así es el ambiente, ahí está mi tía, ahí está mi tía, saludos tía, Para todas partes del mundo, manda los saludos de la tía, sabor, al estilo de la chota, sabor, 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 se vive rico, en el Parque Libertad, saludos para todos, Vamos, 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 ese es el tía, sabor, sabor, se vive rico, eso, ¡Vamos, tía! ¡Bonito, bonito! ¡Ponemos el ambiente que sale! ¡Sabor! ¡Ahí están los amigos! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludos para Angelito Blob! ¡Saludos! ¡Suscríbase! ¡Queremos crecer con nuestra comunidad! ¡Rico! ¡Parque Libertad! ¡Sabor! ¡Sergio Basil Salvador Ello! ¡Suscríbase con Sergio Basil Salvador Ello! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Y aquí se prendió el cañal, mis niños! ¡Llegó Joselito! ¡Se acabaron las bromas! ¡Se acabaron las bromas! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ay, qué lindo! ¡Uy, Joselito! ¡Fuémodo! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Eso es rico! ¡Sabor! ¡Vamos, Joselito! ¡Así enamoran las chicas, Joselito! ¡Así, de esa manera! ¡Mire! ¡Así! ¡Así! ¡Ca ven a su pie! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Él sí sabe! ¡Él sí sabe! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Rico! ¡Se vive el ambiente! ¡Joselito! ¡Mire! 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 ¡Solecito! ¡Ey, qué lindo! ¡Ay, María! ¡Lita morena! ¡Eso, Joselito! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Uy, saca en el dulcero! ¡Uy, uy! Uy, no disfruta porque no quiere, no viene al Parque de Huerta! ¡Ama, y vaya! ¡Uy, también sea feliz! ¡Joselito ama al dulcero! ¡Eso! ¡Joselito! 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 ¡Como amigos! ¡Como amigos, como amigos, Joselito! ¡Como amigos! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Sabor, sabor! ¡Uy! ¡Mírenlo! ¡Este, Joselito! ¡Sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Así la seduce, Joselito! ¡Así! ¡Mire, qué rico! ¡Sabor! ¡Sabor! Bueno, aquí nos paramos en el Parque Libertad, saludos para los amigos, para los colegas que graban, saludos! ¡Eso! ¡Bonito el ambiente en que se vive! ¡Hey! ¡Joselito! ¡Todo bien, excelente! ¿Y usted qué tal? ¡Bien, gracias a Dios! ¡Amaneció bien y está ya listo! ¡Bien y súper bendecido! ¡Gracias a Dios por medio de usted! ¡Gracias a Dios que le quiero dar las gracias por la bendición que me acaba de enviar ahorita! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias a Dios que le va a multiplicar y le va a multiplicar esta bendición que usted me ha mandado, oiga, que Diosito lindo lo va y nos proteja siempre y le cuento, ya lo voy a sacar el dinerito, aquí lo tengo ya, gracias, gracias, oiga, bendiciones. Ese es Joselito, mire, sí, el tipo del Parque Libertad, ¡Eso! ¡Sabor!